Evangelio de hoy, miércoles, 7 de agosto de 2024. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículos del 1 al 7. En aquel tiempo, oráculo del Señor, seré el Dios de todas las tribus de Israel, y ellas serán mi pueblo. Así dice el Señor, halló gracia en el desierto el pueblo escapado de la espada, camina Israel a su descanso, el Señor se le apareció de lejos. Con amor eterno te amé, por eso prolongue mi misericordia. Todavía te construiré y serás reconstruida, doncella de Israel, todavía te adornarás y saldrás con panderos a bailar en corros, todavía plantarás viñas en los montes de Samaría, y los que plantan cosecharán. Este día, gritarán los sentinelas en la montaña de Efraín, levantaos y marchemos a Sion, al Señor nuestro Dios. Porque así dice el Señor, gritad de alegría por Jacob, regocijaos por el amor de los pueblos, proclamad, alabad y decid, el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Lo guardará como pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle, Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, Atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó, Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella los alcanzó y se postró ante él, y le pidió, Señor, socórreme. Él le contestó, No está bien echar a los perros el pan de los hijos. Pero ella repuso, Tienes razón, Señor, Pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió, Mujer, que grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Emprender un viaje siempre indica un deseo de algo. Se emprende un viaje para disfrutar, Descansar, Reponer fuerzas, Encontrarse con alguien, Buscar una vida mejor, Escapar de un peligro. Supone deseo y confianza en que se va a lograr lo que se desea. A veces también un enorme sacrificio que parece que merece la pena a la vista de lo que se espera. En la primera lectura de hoy se habla de que el Señor restaurará a quien viene de lejos. Y en el Evangelio se habla de una mujer extranjera, de fuera del pueblo de Israel. Gente que se pone en camino por el deseo de algo mejor. Pero, para obrar el milagro de la sanación, Jesús pide constancia del deseo. No para él, que ya lo conoce, sino para quienes escuchan. Son ellos quienes necesitan escuchar este diálogo, con sus propios argumentos, para que Jesús les pueda dar una lección. Desmonta los argumentos para poner de manifiesto la fe de la mujer extranjera que da mil vueltas a la de sus seguidores y los maestros de la ley. Pone trabas, medio burlonamente, haciendo un juego al que la mujer sirofenicia se presta como cómplice. Normalmente solo se bromea con quien se tiene confianza. Y Jesús parece que tenía una cierta confianza e incluso un principio de amistad con la mujer. La mujer responde con la misma confianza y un aplomo extraordinario. Entiende el humor de Jesús y le desafía. Demuestra una fe y un deseo que Jesús ya conoce. Pero que quiere que aprendan los de alrededor. La persona para la que se pide el milagro ni siquiera está presente. La fe y la confianza de una madre que viene de lejos y a la que los discípulos querían enviar de regreso y de balde, la que aparentemente va a arrancar el milagro de Jesús. Aparentemente, porque Jesús ya lo sabía. Jesús, en realidad, no está poniendo a prueba a la mujer, sino a quienes pensaban que lo sabían todo. Está reforzando el mensaje de la primera lectura e invitando a llegar de lejos, es decir, de la falta de fe y confianza a una confianza sin prejuicios. Está invitando a sus amigos y a los maestros de la ley a regresar desde la lejanía de su propia seguridad en sí mismos y falsa confianza. Es la invitación que se nos hace hoy a todos. Regresar de nuestra propia lejana autosuficiencia y aceptar entrar en el juego que demuestra nuestro deseo de sanación. Aceptar nuestra propia extranjería y las migajas de salvación milagrosas y multiplicadas que nos ofrece Cristo. Volver a entrar en su verdadero pueblo. En este momento de reflexión y comunión con la palabra de Dios, queremos agradecerte por unirte a nosotros. Te invitamos a explorar la descripción de este video, donde encontrarás recursos y materiales que pueden enriquecer tu vida espiritual y personal. Si este mensaje te ha tocado de alguna manera, te animamos a considerar la posibilidad de suscribirte a nuestro canal. Así, estarás al tanto de futuras reflexiones y enseñanzas que compartiremos. Además, si encontraste valor en este video, sería maravilloso si pudieras darle like y compartirlo con aquellos que puedan necesitarlo. Nuestra misión es llevar la luz del Evangelio a cuantos más hogares sea posible, y tu apoyo es fundamental para lograrlo. Apreciamos tu compañía en este camino espiritual y esperamos seguir compartiendo juntos esta hermosa jornada de fe. Que la paz y las bendiciones de Dios estén siempre contigo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.